La semana próxima, el lunes, entre el lunes y el viernes, tendrá lugar la duodécima semana de la calidad que organiza el Instituto Nacional de Calidad. Ya para ir haciendo boca, para irse preparando de cara a lo que es la entrega anual del Premio Nacional de Calidad en sus distintas categorías. Como hace tantos años, el ingeniero Gonzalo Blasina, director del Instituto Nacional de Calidad, está con nosotros para hablar de este tema y para interesar a muchos de ustedes que seguramente van camino a sus trabajos, a sus empresas y que participan un año sí y otro también. Ingeniero Blasina, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto estar acá. Buen día, Jorge. Buen día, Miguel. Felicitaciones a Azul FM por las instalaciones remozadas. Y buen día a toda la audiencia que, en definitiva, es el objetivo de este proceso de comunicación que ustedes hacen todos los días. Yo los venía siguiendo. Pasamos la inspección del ójo clínico que tenés vos. Ah, sí. Me gustó el estudio. Y venía escuchando el programa y estábamos, estaba reflexionando acá sobre los temas de salud y los temas de gestión que estábamos, que estaban al aire, que habían puesto al aire. Y realmente son temas que nos preocupan a todos los uruguayos, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, hay que mejorar gestión y para eso qué mejor que participar de la Semana de la Calidad. Como siempre, la audiencia se renueva, decía la amiga Mirta Legram. El Instituto Nacional de Calidad es una organización pública no estatal que se comunica con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería y cuya misión es desarrollar acciones para promover e implementar la cultura de la calidad y la mejora continua en la sociedad uruguaya. En un proceso, y de repente arrancamos por ahí Gonzalo, de cara a esta dodécima semana de la calidad que será la semana que viene, que se inició con un Premio Nacional de Calidad que era para los privados, no era para los privados pero participaban solo los privados, entonces uno veía que ganaba IBM, uno veía que ganaba el Banco República, por decir dos nombres, no sé si el Banco República la ganó alguna vez pero lo acabo de poner como una gran empresa. Esa empresa pública UTE en su momento, no toda UTE, el Correo Uruguayo llegó a ganar. El Correo Uruguayo, pero bueno, sí República FAP, en algún momento, pero al poner IBM, SASEMA, algunas grandes empresas multinacionales, algunas, y se fueron sumando distintas reparticiones y organismos del Estado, desde la división o el departamento de remonta del ejército hasta un laboratorio de un hospital público. Eso ha sido el largo camino que han desarrollado. El largo camino, de más de 25 años. Pero vamos a escuchar al ingeniero Blasina con... ¿De qué se trata esta dodécima semana de la calidad? Bueno, nuevamente poner estos temas de gestión en agenda, gestión de calidad. Calidad, calidad es un concepto clave, siempre tenemos el paradigma o tenemos en agenda la ciencia, la tecnología. Ahora la innovación, ahora la innovación está en el tapete. Pero la calidad es un concepto que tenemos que seguir cultivando y tenemos que seguir trabajando hacia la excelencia. O sea, la calidad, la búsqueda de la calidad implica trabajar hacia la excelencia. Y este es un concepto que deberíamos tener muy claro, que nunca la vamos a alcanzar la excelencia, nunca vamos a alcanzar la perfección. Pero tenemos que trabajar denodadamente para buscarla. Y la excelencia es esa utopía que nos mueve, ¿verdad? Si se asocia a mejorar los procesos de calidad, esto lo tiro como un concepto de diálogo todos los días. O sea, inversión, inversión, no, no puedo mejorar porque no tengo plata. ¿Pasa necesariamente o solo...? Es justamente al revés, ¿no? O sea, no tengo plata porque no mejoro. O sea, hay que ver cómo reformularse, cómo reconvertirse, cómo adaptarse a los cambios que estamos viviendo. No es fácil, no es fácil. Lo decía cuando empezó la transmisión, Jorge hablaba que estamos en una época adelantada del mes que ya tenemos que ahorrar todo. Bueno, es natural, es natural. Hasta el nuevo cobro estamos en un periodo de baja de recursos. O sea, a todos nos pasa de alguna forma, a todos tenemos recursos escasos. Pero es al revés, o sea, no es que no tengo calidad porque no tengo dinero, sino que no tengo dinero porque no tengo suficiente calidad y la calidad hay que buscarla denodadamente. Lo que pasa es que hay momentos coyunturales, por ejemplo, que deben retraer la inversión en calidad, como en todo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo puntual. De cara a una empresa que trabaja con turismo el año que viene, en su temporada, sobre todo si trabaja con turismo argentino y en verano, uno debe estar pensando en, pa, yo para qué voy a mejorar si el año que viene no va a venir un argentino. Entonces, esto hay que hacerlo cuando las cosas vienen bien, hay que prepararse la antelación. ¿Cómo funciona en la cabeza? Es claro que el empresario del sector turístico está en este momento repensando estrategias y los que generen las mejores estrategias van a ser los que, en estas circunstancias que se nos dan, van a salir mejor parados, ¿verdad? Este, quien planifique mejor, quien fidelice a sus clientes, quien ofrezca una mejor relación calidad-precio, ¿verdad? O sea, estamos en mercados muy dinámicos, sabemos que los argentinos van a tener que hacer un gran esfuerzo para comprar cada dólar que les permita salir de su país. Y entonces, recuerdo que en la última crisis, algún buen estratega del marketing en Colonia puso, yo soy tu hermano, acá tenés un café gratis para los argentinos, ¿verdad? Y ese bar que puso ese cartel trabajó muy bien y vendió muy bien y se llenó de argentinos, ¿verdad? O sea, que también, aún en las crisis, o en las eventuales crisis, apostar a la calidad puede ser... Apostar a la calidad, conocer al cliente, conocer la situación en que está y darle, generar una estrategia de acuerdo a las circunstancias, porque las circunstancias cambian permanentemente y si no tengo una estrategia adecuada, no voy a hacer calidad. No voy a hacer calidad porque, en realidad, la estrategia errada ya es una base de una mala calidad, ¿verdad? Hubo un ejemplo que no puse, que tendría que haber arrancado por ahí, y es imperdonable para mí, para que se entienda masivamente un lugar donde mejoró la calidad y que ganó varios premios nacionales de calidad. La Dirección Nacional de Identificación Civil, donde te dan la cédula, donde te dan los pasaportes. ¿Cómo no? Es decir, dos o tres veces han ganado... Varias veces, se ha mejorado muchísimo y hoy... Ahí es el ejemplo que la gente masivamente ve, que llama por teléfono, que reserva por internet, que es para las nueve y lo atienden a las nueve, que el nueve y diez se fue. Y quienes hemos viajado con un pasaporte con chip, sabemos la diferencia tecnológica que tiene viajar con un pasaporte con chip a lo que era antiguamente. O sea, hemos mejorado en ese aspecto, hemos mejorado enormemente. Bueno, ahí lo que pasa es que era calidad necesaria porque ahí consumo iban a tener siempre. Es decir, la necesidad de sacar cédulas y pasaportes ya estaba. Yo te lo planteaba desde el otro punto de vista de cuando una es una eventualidad, si uno va a tener o no repercusión en la calidad que ofrece. Es decir, obviamente que en la cédula yo mejoro la calidad y la gente va a estar conforme Yo voy a contar una negra de un maestro mío, un experto israelí, el doctor Yoram Valeski, me decía, mira Gonzalo, en Montevideo acá hay cuatro bares, de esta esquina hay cuatro bares. Va a saber que uno prospera y los otros tres se funden, me decía. Este, y cosa que vaya que se dio, vaya que se dio, ¿verdad? O sea, porque uno prosperaba porque era el que tenía la mejor estrategia, la mejor comunicación con el cliente y los otros tres pasaron a hacer cualquier otra cosa menos bares. Este, es natural, es la dinámica del mundo de alta competencia, de alta competencia que vivimos y que vamos a seguir viviendo. ¿Qué es la calidad hoy en día? ¿Es el boca a boca? ¿Son las redes? ¿Es el marketing? No, hay un sistema nacional de calidad. No, 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 no la evaluación de ustedes. Sí. El comprobar que mejoraste en calidad. No, por eso, hay, justamente, tú estabas hablando de la objetividad, o sea, justamente hay medidas objetivas, hay medidas, hay evaluación de la conformidad objetiva de acuerdo a normas, eso es factible, pero, pero eso tiene un costo y no se puede hacer, estábamos hablando de tomografías y placas, etcétera, antes de que yo llegara, este, realmente la medida tiene un costo también, el diagnóstico tiene un costo. La prevención, sin duda, que es la mejor estrategia en materia de salud, tenemos en Semana de la Calidad, tenemos el día jueves una jornada específica en COSEMI, este, vinculada a FEPREMI, a la Federación de los Emprendadores Médicos del Interior, tenemos el jueves una jornada de salud, así que lo podemos seguir discutiendo. Sí, la calidad en la relación médico-paciente será la jornada del jueves, organizada por FEPREMI, en el Salón de COSEMI, en Salvador Ferrer Serra, 2244, esto es muy cerca, en la ex Galicia hay muy cerca de Tres Croces. Ahora, volviendo al tema, hay un concepto fundamental, que es que si el cliente no demanda mi calidad, es que estoy cometiendo algún error, o sea, realmente, si yo pongo un producto de alta calidad en el mercado, la demanda lo tiene que mostrar, y vaya si lo muestra cuando se ponen, bueno, acá estamos disfrutando de tecnologías de emisión de micrófonos, hemos mejorado los micrófonos, hemos mejorado mucho las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en la salud, a mí me ha pasado que hace poquito, por un tema de... tuve que ir a una urgencia, no yo, por un familiar, tuve que ir a una urgencia, y primero que tuve que esperar como seis horas, porque era un médico que estaba en retén, otro que estaba en retén, otro que estaba en retén, había que hacer placa, y terminaba un traumatólogo, había que esperar a todos, pero donde estábamos esperando era casi un hacinamiento, sillas rotas, o sea, inclinadas, o sea, y no es una mutualista mala, es una mutualista buena, este... ¿Cómo seguimos? Era casi como la casa de balneario con los vasitos de... Lo primero, no sé la mutualista, pero lo primero que yo haría ahí es pensar cuánto tiempo espera el paciente, minimizar el tiempo de espera, todo es estudiable y todo es mejorable, realmente si uno se enfoca en mejorar, reducir el tiempo de espera del paciente, y lo logra reducir, ahora me parece que el lugar que tú me contaste, no se habían enfocado mucho en reducir el tiempo de espera del paciente, ¿no? No, no, bueno, ahí lo que pasa es que es la normativa de esas dos horas que tiene cada médico que está en retén, entonces si tenés que esperar tres médicos, porque tenés que sacar placa, tomografía, y después traumatólogo, tenés dos horas, dos horas, dos horas, y vienen a las dos horas, no vienen a los treinta minutos. Sí. ¿Tenés cuatro horas y come? Y sí, pero ponele que no puedas, pero que deberían trabajar también en tratar mejor las máquinas, por ejemplo, había una máquina que servía café que estaba rota, una de refresco que estaba apagada, es decir, si le ponen máquinas y no las mantienen, entonces vos mirás la estructura y decís, después de tener seis horas, tenés tiempo de mirar hasta lo... Todo mirás, porque en seis horas mirás todos los detalles. A veces no estamos todavía tan concientizados de la calidad. Falta, ¿no? Recuerdo un experto japonés que vino hace años, y justo el miércoles en la conferencia viene un nuevo experto japonés que están trabajando en Argentina gracias a la cooperación internacional, la YICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, viene un nuevo técnico. Recuerdo un técnico japonés que hace tiempo me decía, mira, acá en los bancos hay cinco cajas, pero solo una funciona. Es una inversión innecesaria. ¿Para qué gastaron en hacer cinco cajas si funciona solo una? Te da la impresión de que además están sin trabajar. No, pero además detalles mínimos, no te podés ir a... Por ejemplo, en este caso, no te podés ir a la cantina porque en la cantina no tenés el televisor que te avisa que te están llamando. Entonces vos tenés hambre porque hace seis horas que estás y te vas a comer turnándote, porque no tiene el mínimo detalle de poner un monitor que replique a quién están llamando, y vos estás en otro... Pero te venís, digo. Entonces vas con la sensación de... Y si me llaman cuando me voy a tomar un café, digo, ni siquiera esos detalles mínimos. Es decir, bueno, circulá libremente, está en un lugar más cómodo, circulá que yo te voy a avisar cuando te tengo que llamar. Me parece que... Ustedes han trabajado muy bien, pero creo que falta un camino muy largo. No, falta, falta, este... En lugar donde ellos seguimos trabajando. Sí, es que la plata en sí misma no garantiza la calidad. Tú miras la inversión que han hecho algunos países árabes, por ejemplo, en desarrollo industrial, y bueno, yo no sé si han logrado desarrollarse, porque la plata en sí misma, o sea, los petrodólares en su momento... Todavía sigue vigente el petrodólar. Por cierto que sigue vigente, y no garantiza muchos países con petrodólares, no han logrado desarrollo. O sea, que la plata en sí misma no garantiza niveles de excelencia ni de calidad, al contrario. Yo creo, a nosotros nos gusta siempre el ejemplo del fútbol, Miguel. Este, el caso del fútbol, este... Habla, y habla de fútbol esta semana todavía. Sí, no, no, este, no, 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 no de casos particulares. Por eso prefiero hablar un poco de historia, o sea... Ganando 3 a 0 y pierden 4 a 3 y habla de fútbol. Sí, es así, es así, es así, este... No, esto es un tema urticante, pero nada. Por eso me remonto a la historia de cuando los uruguayos fuimos en el 24, en el 28, y acá en el 30, o sea, cuando fuimos a Europa 24, 28, y se maravilló Europa de cómo jugábamos al fútbol. ¿Por qué? Porque acá se había generado una cultura de un juego colectivo que los europeos no tenían todavía, ¿verdad? Y, y bueno, este, esto es la capacidad humana de generar, y no era porque ellos tenían más plata que nosotros, posiblemente. Simplemente había una cultura de, de, de jugar al fútbol, que lamentablemente, cosas muy sanas que teníamos antes, Miguel, que podíamos ser de, de distintos equipos y ir a la misma, a la misma tribuna. Ahí ya entramos en la sociedad y otros temas. Bueno, justo, pero, 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 ¿qué tema, qué tema es tan relevante, no? O sea, porque, que, que, que... Partido de, de un equipo que no es el mío, no quiere decir que, que no pueda ser mi amigo. Los partidos de la segunda división de la B, que se suspendieron el sábado, se jugaron ayer. Y ayer pasó una cosa muy linda. Hubo un minuto de silencio muy respetado, y después, muy aplaudido, en el partido que jugó Cerrito, un minuto de silencio por la muerte de este hombre, que estaba ayudando a un herido de afuera de una panadería, y que lo mataron, que era un dirigente de rentistas. Y todos sabemos, y Jorge Muñoz, que es nuestro periodista deportivo, que vive en el Cerrito desde hace muchos años, la rivalidad de rentistas y, y Cerrito, como es la de Cerro y Rampla. Cómo no. Entonces, fue muy respetado eso ayer, en el partido de Cerrito. O sea, lo destaco como una cosa a rescatar en el medio de... Y creo, creo que, que la República, este, con el aviso de, de las circunstancias que vive nuestro presidente, creo que también da... Ah, bueno. ...da un buen, este, un buen síntoma republicano, que todos los líderes políticos hayan solidarizado con, con nuestro presidente. Creo que eso, eso habla muy bien del Uruguay, ¿no? Creo, no sé si en todos los países pasarelas. Es muy difícil, en Argentina no pasa nada. Por eso mismo, y en Brasil tampoco. Así que, yo creo que todavía la República nuestra tiene valores a defender. Para difundir esta 12ª Semana de la Calidad, ustedes pueden, para conocer, yo algunas cosas les voy a decir, pueden entrar en... SemanaDeLaCalidad.org.uy o pueden entrar a la misma página del Inacal, que es Inacal.org.uy. Tenemos, justamente, en este momento, dos páginas web, SemanaDeLaCalidad o Inacal.org.uy, así que la que le guste más, este, entrar directamente... ¿Dentro de la semana entrega en el Premio Nacional de Calidad? No, no, la entrega del premio va a ser en el mes de noviembre. Noviembre, noviembre. En noviembre va a ser la entrega del Premio Nacional de Calidad. En esta semana, tenemos el día miércoles... La conferencia, la conferencia donde habla el Premio Nacional de Calidad el año pasado, que es una división de la UTE. Que es la parte de Tecnologías de la Información y Comunicación de UTE, que ganó el Premio Nacional de Calidad el año pasado. Entonces, ahí, ahí, justamente... Bueno, ahí se ve una cosa masiva que es el tema de la facturación de UTE. Se ve hace muchos años, además se lo han comprado de varias partes del mundo, ¿no? Y cómo en el sector público se pueden hacer cosas muy bien. O sea, en ese sector de UTE, Tecnologías de Información y Comunicación, se ha trabajado en forma excelente. Entonces, no es ni que todo lo público es malo, ni que todo lo... Digamos, por eso, cuando solo nos manejamos con rótulos, perdemos capacidad de análisis. Pongamos ejemplo de esto del miércoles que viene. Va a ser en el Salón Rojo de la Intendencia, a partir de las 9, hay que estar una media hora antes mejor, 8.30, estar por el sitio en el Salón Rojo. ¿Cómo se inscribe la gente? ¿Cómo es libre de acceso? Sí, la inscripción es a través de páginas web, es libre acceso, es gratuito, todas las actividades, las 5 actividades son gratuitas. Educación, el tema del software, el día martes hay un tema muy interesante, que es un software que desarrolló la Intendencia Montevideo, o sea, esto es un trabajo muy relevante, que la Intendencia lo va a compartir con otros actores, yo creo que las Intendencias del interior del país deberían hacer un gran esfuerzo para venir el día martes, tener sus técnicos acá y conocer lo que ha hecho la Intendencia Montevideo en materia de software. Día miércoles ya decía un experto brasileño de primer nivel, un experto japonés, ganadores del Premio Nacional de Calidad. Va a estar el doctor en mecánica Gerson... Gerson Tontini, Gerson Tontini, un brasileño de altísimo nivel en estos temas. Y de Japón no tengo acá quien viene. Es un ingeniero Yamamoto, que trabaja en Argentina, está cooperando con Argentina. Secretos de la Longevidad en las Empresas, ahí arranca, ese es el título de la conferencia. La conferencia... ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos con la implementación del 5S? El 5S es un sistema de orden, disciplina y limpieza, digamos, de origen japonés, ellos son muy cuidadosos del orden, de la disciplina, de la limpieza en su lugar de trabajo, y 5S son cinco palabras japonesas. Talleres e industrias que encuentran... ¿Dónde está el formón más...? Bueno, y el tiempo que se pierde en encontrar la herramienta. Pero por favor... En mi casa lo vivo y mi señora lo sabe muy bien, que gracias a ella encuentro mis destornilladores. En el caso de Herrero... Si no, yo no soy el mejor en 5S, y por eso cuando uno no es bueno en algo tiene que complementarse con alguien que sí lo es. Así que yo gracias a Laura me manejo... El 5S de casa lo tengo bastante bien trabajado. Jueves, te quería decir, jueves salud, y el viernes es una actividad muy interesante en la Cámara de Diputados, la calidad como un derecho del ciudadano. Así que los invito, ojalá me puedan acompañar, Jorge y Miguel, Miguel va a estar ahí el miércoles. El miércoles, sí. El miércoles voy un rato antes, conduciendo la decimocuarta Conferencia Internacional Uruguay País de Caridad. Esto es lo que va a ser en el Salón Rojo de 9 a 13, con un corte obviamente. Esto es la actividad del miércoles. La del jueves, la de Fepremi, es en el Salón de Fepremi, y en COSEMI, en Salvador Ferrer Serra, 2244. La del viernes, calidad como derecho de la ciudadanía, es en el Palacio Legislativo. La del lunes, que es la que arranca prácticas innovadoras en la educación, es en el Salón Rojo de la Intendencia también. Y la del martes, que es la presentación software open source para gestión de calidad, también es en el Salón Rojo. Siempre son desde las 9 de la mañana hasta poco más del mediodía. Es importante registrarse para garantizar que tienen una plaza. En realidad las actividades son todas gratuitas, sin costo, pero es importante reservar el lugar registrándose vía Internet. Hay que entrar en página web y registrarse. Es la forma de registro automático que tenemos. O sea, también el automatismo ha llegado a nosotros. Es así. Semana de la calidad. Y ya no intervienen humanos, sino simplemente la robótica para asignar las plazas. Semana de la calidad.org.u y nazcal.org.u Les recordamos como siempre que como se trata del Instituto Nacional de Calidad, las actividades que empiezan a las 9 en lo posible empiezan a las 9 o en su defecto a las 9. Y las que empiezan a las 9.30 en su defecto empiezan a las 9.30. A veces no es fácil. Hay que seguir a Jorge Lepra, pobre, que ya no está en este mundo. Pero Jorge era un hombre muy estricto en el cumplimiento del horario. Cuando se decía empezar a las 9, a las 9 puntualmente empezá. Sí, el tema es que este empezaba él a prepo. No, el tema es que si lo primero en hablar es uno que no llegó. ha pasado cantidad de veces que vos querés ser puntual y estás esperando a un ministro, estás esperando al otro. No tengas duda que a veces temoramos porque estamos esperando un ministro. Solo porque llega más tarde. En el caso de Lepra que era el ministro de Industria, me acuerdo de la... Es una suerte tener un ministro puntual. En aquel momento Lepra ya ha fallecido obviamente. Me dijo, dice, vos sabés cómo soy yo. Bueno, él fue gerente de una empresa norteamericana de Estados Unidos, Texaco, Uruguay, muchos años, tenía esa mecánica de trabajo y me dijo, viste, vos sabés cómo soy yo. Y estábamos sentados allí. Bueno, yo estaba en una especialidad y estaba sentado y yo no dije ni buen día y él agarró el micrófono y pidió que se lo prendieran. Bueno, se lo prendieron y no hubo ni presentación ni nada. Arrancó porque eran las nueve y arrancó. Mira, cuando se lanzó el primer consejo asesor honorario de Inacal, que él era el convocante porque Inacal se comunica con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, bueno, y de hecho, quien designa a los integrantes del consejo asesor honorario de Inacal es el ministro o la ministra de Industria, Energía y Minería. Él había convocado al consejo asesor honorario y estaba dando inicio y algunos que por un problema de ascensor llegaron tarde, pero recibieron una reprimenda por parte del señor Jorge Lepra porque habían llegado tarde. Realmente el ascensor les había dificultado la llegada, pero bueno. El que no... Los ministros no llegan tarde a los consejos de ministros, porque el presidente Vázquez es extremadamente puntual, pero extremadamente puntual. Y al gabinete no llega nadie tarde. Llegaron algunos tarde en el 2005, en los primeros días de marzo, y algunos porque le pasó algo que... pero ahí ya no llegó ninguno más tarde tampoco. Sí, 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 sí. Ahí no llegan. Es así, o sea, la puntualidad también es parte del respeto por el otro, ¿no? O sea, si el informativo empieza a las 7, empieza a las 7. Capaz que el tema anterior demoró 30 segundos más y decimos buen día, cuando yo digo 7 y 1 minuto es porque ya la presentación me llevó el de las 7. Es decir, la presentación arranca a las 7. En su defecto a las 7 y 1 minuto o a las 7. Eso no tiene vuelta. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que estar acá. Exactamente, exactamente. Y hoy había una gran precisión en los tiempos de salida y puesta del Sol. De acuerdo a la zona. El tema astronómico que también es muy interesante porque la astronomía fue una de las primeras disciplinas donde empezó a funcionar el conocimiento matemático. Todavía el año de 365 días viene de aquel viejo tiempo en los sumerios que los sumerios se dieron cuenta que en 360 días aproximadamente teníamos un año. Más o menos lo mismo. Le quiero una pregunta ya con visión del Instituto de Calidad porque tenemos una discusión interna atento a Andrés Farini y sus amigos. ¿Qué les podría decir de esa teoría de la Tierra plana, de los tierraplanistas? Y bueno, que sea contundente. No tiene sustento porque evidentemente la información que dispone la humanidad de la forma de la Tierra es muy contundente. Hemos ido a la... O sea, la humanidad ha ido a la Luna, o sea, hay toda una carrera espacial que se basa en el conocimiento astronómico de nuestro planeta. Nuestro planeta, la forma de nuestro planeta es bien conocida. Claro, entonces hay que tomar impulso. Es un geoide, ¿no? O sea, se describe el Tierra como un geoide. Claro, las naves espaciales tomaban impulso para diario. Sí, obviamente. Aproximadamente, aproximadamente, una esfera pero realmente tiene distorsiones que la constituyen en un geoide, la esfera es perfecta. Es un poco más plana en los polos. Exactamente. Pero de ahí a plana a plana le decimos que no. Y los cuatro elefantes abajo se quedan ganando de morir. Bueno, sí, o sea, hay gente que le gusta volver a paradigmas de hace 3.000 años y bueno, cada uno está en su derecho de que la logica. Pero había lo que dijo 3.000 años porque hace 2.000 y pico de años había gente que ya no me acuerdo el nombre. O sea, a los tierraplanistas ni loco le damos un certificado de calidad. Bueno, es ir contra la evidencia científica, ¿no? No se lo damos. Es ir contra... Justamente, el Sistema Nacional de Calidad debe basarse en evidencias objetivas. O sea, la búsqueda de evidencias objetivas en calidad es uno de los elementos más importantes. Hay elementos de estadística que sirven para saber con qué grado de exactitud yo puedo decir que eso es demostrable o qué grado de riesgo yo estoy asumiendo al tomar una cierta decisión. Esto es objetivable, medible. Entonces, bueno, sí, la teoría de la tierra plana es como... Bueno, los cuatro elefantes abajo. En su momento había una mitología que es, bueno, era un estado del desarrollo de la humanidad pero hoy en día está totalmente superado. El nivel de ignorancia de otros siglos y de tecnología. Los vuelos transpolares demostraron además que ir desde Buenos Aires hasta Sidney ahorraba 4 o 5 horas. Eso era obvio. Es decir, con una naranja se lo explicaba cualquiera. Ingeniero Blasina, medio en broma me lo llevamos a este tema al final pero bueno, nos veremos en la semana. Pero es cierto que a veces hay visiones obsoletas, hay visiones anacrónicas, ¿verdad? Anacronismo. Si hay una teoría disparatada y que para algunos es creíble en realidad también es un llamado a la atención a todo lo que uno trabaja en serio porque cualquiera podría... Es un llamado a la atención yo creo de todo lo que hemos hecho mal. Es decir, todo lo que se ha hecho mal en materia de... De información o de desinformación también. O de educación. Yo tengo la teoría la solución para los tierraplanistas pero la NASA no me hace caso. Sí, yo llevaría primero a los principales líderes y los llevaría a la estación orbital a pasar unos días. Si la Tierra es redonda si la Tierra es plana los traigo vuelta si la Tierra es redonda los dejo flotando de por vida no los traigo más. Gracias. Un gusto estar acá y bueno, buena jornada para toda la audiencia. 101.9 93.5 Azul y no los traigo más y no los traigo más. Gracias.